Las mujeres podemos hacer cualquier cosa. Pero bueno, el hecho de que puedan no significa que deban, ¿no? Imagina a las mujeres reparando autos, conduciendo taxis, instalando muros falsos. ¿Y por qué no? No. Oye, créeme, una chica como tú en realidad no quiere eso. ¿Una chica como yo? Me gusta que estén abiertas todas las opciones para entonces poder decidir. ¡Ah! Mujer independiente. Así, así es. Así soy. Eso me encanta. Ven. Uy. Solo que aquí estás comiendo mi comida. Gozando de mi vista. ¿Por qué lo elegí? Yo elegí invitarte a venir. Yo elegí que te fijaras en mí. Ah, no. No lo elegiste tú, Sabina. Ese es un don divino. Cielos. Cielos. Pero ¿no crees que es lo que uno hace con esos dones lo que importa? Todos queremos, hombres, mujeres, desarrollar nuestro máximo potencial, alcanzar nuestros deseos. Y ese es el mundo en el que quiero vivir. Ah. Pues mi mundo es en el que gano millones contigo a mi lado. Es que soy muy buena haciendo muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo en qué? Pues... ¿Mhm? En mi trabajo. De hecho, se considera una gran ventaja ser mujer. Mmm. Sí, si eres hermosa, no se espera nada más de ti. Y si no, eres prácticamente invisible. Y en mi trabajo, ser invisible, que no espere nada, resulta ser muy útil. No hablo portugués. Lo sé. Sí, así. ¿Sabes algo? ¿Qué? Un hombre tarda siete segundos más en identificar a una mujer como amenaza que a un hombre. Qué loco, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién yo? Solo el señor y lo galán. ¿Cuántos hombres? ¡Muérdame! ¡Que venga! Robaste dinero de ayuda humanitaria para mujeres y niños. ¡Se llama malversación! ¿Malversación? ¡Qué elegante! Usted debe ser el contador. ¿Quién es usted? Abra la caja fuerte. ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Elegiste bien! ¡Soy tu novia ahora! Lo de la repisa de abajo, vamos. Usted no está hecho para esto. Le recomiendo cambiar de giro. ¡Buzzly! Buenas noches, ángeles. ¡Guau! Todo esto se ve muy prometedor. Sobresaliente. Pero, ¿qué me dicen de John y el australiano? ¡Tarán! Te vas a arrepentir de esto. Sí. El mundo sería tuyo a mi lado. La cuestión es que hablas demasiado. Eres súper encimoso y te pasas de presumido. Y tú eres la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Lo sé. Entonces, cuatro meses de vigilancia, dos países y... el tipo con el que más pena me ha dado salir. ¡Oye! ¿Terminamos? Haré llegar eso al Departamento de Justicia norteamericano. Junto con... todos sus nuevos amigos. Y acabamos aquí. Bien. Entonces me voy. Me tomaré una semana. Y desde fiesta a una playa tailandesa. Jane, deberías intentarlo. ¿Playas? Dejar que alguien juegue con tu... Yo me divierto a mi manera. Ah. Cool. Afilando tus espadas, samurai. ¿Te disfrazas de gatúbela? Pagaría por ver eso. Ya no sabes si salgo con gluten y te sientes un poco... ¡Ah! Eso me divierte. ¿Y ellas quiénes son? Estuviste en presencia de... ángeles. Pero la pregunta es, Johnny... ¿Quién eres tú? ¡Ah! Pedro. ¡Aguien! ¡Ay! ¡Aguien! ¡Suscríbete al canal!